6 desafíos para hacer gimnasia cerebral y mantener un cerebro activo. ¿Cuántos palitos como mínimo se deben mover para que se cumpla la igualdad? Tenemos 1 más 1 igual a 5. ¿Cuántos palitos tendrás que mover? Será 1, serán 2, serán 3, serán 4 palitos. En estos momentos te voy a dar 5 segundos para que puedas resolver este desafío. Comenzamos 5, 4, 3, 2, 1, se acabó el tiempo. ¿Lograste resolver el desafío? Si no has logrado resolver este desafío, te voy a dar una pequeña pista. Los palitos que vamos a mover se encuentran en esta parte de acá. Te voy a dar otros 3 segundos para que intentes resolverlo. Y no olvides comentar cuál es la respuesta a este primer desafío. 5, 4, 3, 2, 1. Los palitos que debemos mover son los siguientes. Borramos este de aquí y este de acá. Esos dos palitos son los que vamos a mover. En este caso lo movemos acá y el otro lo movemos a este lado. Donde se formaría el número 2. 1 más 1 igual a 2. Alternativa B. Sigamos ejercitando nuestro cerebro con los siguientes 5 desafíos. Debemos determinar la letra que continúa en la sucesión. Tenemos la C, la E, la H, la L y la P. Posibles respuestas U, V, W y Z. Para resolver este desafío debemos usar este pequeño cuadro que está en la parte de aquí abajo. Copia estas letras en un papel para que puedas resolver el desafío. Aquí vas a observar que cada letra se relaciona o tiene una posición. La letra A es el número 1, la letra B, el número 2, la letra C, el número 3 y así podemos continuar. Ahora sí puedes resolver el desafío. La C podemos reemplazarlo por el número 3. La letra E lo podemos reemplazar por el número 5. La letra H se puede reemplazar por el número 8. La letra L por el número 12. Y la letra P por el número 17. Como es una secuencia vamos a encontrar la razón. Del 3 al 5 hay dos números. Del 5 al 8 hay tres números. Del 8 al 12, 4. Y del 12 al 17, 5. Y para encontrar la letra que sigue al 17 tenemos que sumarle 6. 17 más 6 se convierte en 23. Y ahora debemos ubicar qué letra es la posición 23. El 23 es la letra V. ¿Dónde está la V? Está en la B. Esta es la respuesta a este desafío. Siguiente desafío para ejercitar nuestro cerebro. En este desafío tenemos OP2 más OP menos 2 por OP menos 5 todo sobre 2. La primera pregunta que te hace si no eres suscriptor del canal. ¿Qué significa OP? OP es la abreviatura de la palabra opuesto. Y aquí me estarían diciendo el opuesto de 2. El opuesto de menos 2. El opuesto de menos 5. Cuando nosotros tengamos por ejemplo el opuesto de 3. Lo que consideramos es el signo. El 3 es un número positivo. Por lo tanto el opuesto de 3 será menos 3. Si tenemos el opuesto de menos 4. El 4 es un número negativo. El opuesto sería positivo 4. Ahora que sabes que es opuesto debes pausar el video para que puedas resolver este desafío. Y dejarme en los comentarios si la respuesta es 2, es 4, es 6 o es 8. Y de pasadita suscríbete al canal para que mantengas siempre un cerebro activo. Trazamos la línea de división. Y el opuesto de este positivo 2 sería negativo 2. Menos 2. Bajamos el signo más. El opuesto del negativo 2 sería positivo 2. No es necesario colocarle el signo más porque ya se sobreentiende que es un número positivo. Multiplicado por el opuesto de menos 5 que sería 5 positivo. Debajo está el número 2. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado porque alguno tal vez quiere comenzar a realizar esta operación. Menos 2 más 2 y estarías cometiendo un pequeño error. En el canal para no cometer ese error usamos el enfoque de bloque o término. Y se aplica de la siguiente manera. Cada vez que veas una multiplicación o una división. Por ejemplo acá vemos la multiplicación. Los números que están al costado. El 2 y el 5 forman un bloque. Lo encierro en una nube azul para que se vea mucho mejor. Este número de afuera todavía no interactúa con los números del bloque. Resolviendo 2 por 5 sería 10. Coloco 10. Es positivo aquí si le agrego el signo porque el menos 2 está a un costado y hay que saber qué hacer con estos dos números. Debajo colocamos el 2. Menos 2 más 10 es lo mismo que decir 10 menos 2 que sería 8. 8 sobre 2. 8 entre 2 se convierte en 4. Entonces marcamos la letra B. ¿Estás listo para el siguiente desafío? Por acá puedes ver mi nombre. Soy el profesor Alejandro. Y en este desafío debemos encontrar el valor de la letra X. ¿Será 8, será 10, será 12 o será 14? ¿Cuál consideras que es la respuesta en este desafío? Para ello debemos analizar la primera fila donde tenemos al 10, al 4 y al 8. En este caso usamos al número 10 y al número 8 para obtener el número 4. Para ello podemos usar la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la raíz. Entonces podemos agregar números, pero la idea es que obtengamos el número 4. Pausa el video unos segundos para que puedas resolver este desafío. Las operaciones que vamos a usar van a ser 2, la resta y la multiplicación. Si no lograste resolverlo tienes unos 5 segundos para poder resolver el desafío. Cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Veamos cómo resolvemos este desafío. Utilizamos al 10 y al 8. Lo escribo por acá. 10 y 8. Vamos a restar. Esta resta me da 2. Pero nos sale 4. Entonces a este 2 lo voy a multiplicar por un 2 que estoy agregando. Y 2 por 2 se convierte en el número 4, que es el número que está en el paréntesis. Veamos si este proceso también se cumple en la segunda fila. Utilizamos al 25 y al 19. Y lo que hacemos es restar estos números. Menos 25 menos 19 sería 6. Este 6 se va a multiplicar por un número que estoy agregando, que es el número 2. 6 por 2 sería 12. Y ahí tenemos el número del paréntesis. Entonces el proceso que he seguido es válido. Ahora yo te invito a que tú me dejes en los comentarios el valor de la letra X. Es 8, es 10, es 12 o 14. Si en estos momentos te sientes un poco agotado, recuerda siempre refrescarte y recuperar energías tomando un vaso de agua. Pasemos al siguiente desafío. Si aún no estás suscrito al canal, tal vez no has visto este símbolo que se conoce como primorial. Y aquí tenemos 6 primorial menos 5 primorial entre 2. Siendo las posibles respuestas 12, 15, 17 o 19. Un primorial no es más que una forma de multiplicar ciertos números. Estos números son los números primos. Y debes manejar los números primos. Que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y podemos continuar. Si me dan 7 primorial es la multiplicación del 2 hasta el número que es igual o menor al 7. Y debería multiplicar todos estos números. 2 por 3 por 5 por 7. Ese resultado es 7 primorial. Si tenemos 6 primorial es la multiplicación de los números primos iguales o menores que 6. Estos serían 2 por 3 por 5. Y me detengo aquí porque el 7 es mayor que el 6. Bajo el menos y ahora tendría que saber cuánto es 5 primorial. Pero en estos momentos quiero que tú mismo continúes. Por eso haz una pequeña pausa y con papel y lápiz en mano termina este desafío para que luego compruebes si tu resultado es igual al mío. 5 primorial sería la multiplicación de 2 por 3 por 5. Todo dividido entre 2. Desarrollemos este conjunto de números. 2 por 3 es 6, 6 por 5 es 30. 2 por 3 es 6, 6 por 5 es 30 menos entre 2. Aquí nuevamente mucho cuidado porque si comienzas haciendo esta resta tu respuesta estaría incorrecta. Y para nunca caer en confusión nosotros en el canal usamos el enfoque de bloque. Este enfoque nos dice lo siguiente. Cada vez que veas una multiplicación o una división. En este caso hay una división. Los números que están al costado forman un bloque. Y este 30 de afuera no interactúa con los que estén al interior del bloque. Por lo tanto lo puedo seguir bajando. Hago la división 30 entre 2. Sería 15 pero no olvides que es un número negativo. Coloco el menos para saber qué voy a hacer entre el 30 y el 15. Hago una resta 30 menos 15 sería 15. Y esta es la respuesta a este desafío. Letra B. Vamos resolviendo 5 desafíos. Vamos a pasar al último desafío del video. Así que mucha atención para que logres resolverlos todos. Tenemos una ecuación donde me preguntan cuál es el doble de la letra A. Para ello debemos descubrir el valor de A. Tenemos 4A más 2 igual a 17 más A. Alternativas 6, 10, 14 o 22. Debes pausar, sí exactamente pausar el video. Para que con papel y lápiz en mano puedas completar este desafío. Recordamos que la igualdad se para en dos partes la ecuación. Tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Ambos lados deben ser iguales. Entonces, si yo al lado izquierdo le resto 2. Significa que al lado derecho también le voy a restar 2. Para que la igualdad siga siendo la misma. Y si ahora al lado derecho le resto la letra A. Al lado izquierdo también le resto la letra A. Y así la igualdad sigue siendo la misma. Si hago las operaciones voy a tener lo siguiente. Observen. 4A menos A sería 3A. Ahora voy positivo 2 menos 2. Esto va a ser 0. 2 menos 2 sería 0. Y desaparece este número del lado izquierdo. Aquí tenemos 17 menos 2. Sería 15. Positivo A menos A. Esto se convierte también en 0. Y desaparece la letra A del lado derecho. Y me queda 3A igual a 15. Aquí recuerda que la A es un número. Que multiplicado por 3 es 15. Puedo decir que la A vale 4. No. Porque 3 por 4 sería 12. No cumple la igualdad. Entonces el único valor que cumple sería el número 5. 3 por 5 es 15. A valdría igual a 5. No vayas a decir que no hay respuesta. Porque la pregunta es el doble de A. Si una A vale 5. ¿Cuántos serán 2A? Dibujemos otra A. Que esta también vale 5. Y si lo sumamos tenemos 2A. Si lo sumamos tenemos 10. 2A tienen que ser 10. Respuesta B. Creo que en estos desafíos todas me salieron la B. Hemos llegado al final. No olvides siempre ejercitar tus neuronas. Por acá vas a encontrar más desafíos para que sigas practicando. Nos vemos en próximos desafíos. Gracias. 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 Gracias.